¡Vecina! ¿Cómo te sientes? Ahora muy bien. Te felicito. ¿Y tú? Bien. ¡Vamos! 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 Dez No teنchéas en minic recovery. ¿No hay lugar desde la coding? ¿Cuándo måorto? ¿Quién es un saludo de dinero? ¿The primera es el saludo de dinero? ¿ beim thatitud de dinero? Si, a veces esperes usted que le." ¡Vamos! Ahora vamos a ver. ¿Qué es el siguiente? El siguiente es el mensaje.